Según los antecedentes del Ministerio Público, el joven de 19 años es indicado como uno de los individuos que destruyó parte de los pilares de la Catedral Metropolitana de Puerto Montt. Junto con ellos, se explicó que él habría sido uno de los que ingresó al templo para sustraer las bancas que posteriormente fueron utilizadas como barricadas. La fiscal de la sección investigativa de focos criminales, Sacfi Macarena Gallardo, explicó que los análisis realizados por carabineros del OS9, a partir de las imágenes de cámaras de televigilancia y registros audiovisuales, permitieron dar con los rasgos físicos de este sujeto, quien ya había sido formalizado el pasado 22 de noviembre por desórdenes públicos. En colaboración con carabineros del OS9 y de la Oficina de Tecnología Forense, se logró formalizar hoy a este imputado por hechos ocurridos tanto en perjuicio de la Catedral, el día 14 de noviembre, y así también respecto de otros delitos ocurridos en fechas posteriores, también en noviembre de este año. El tribunal acogió los planteamientos del Ministerio Público, considerando que el imputado efectivamente constituyó un peligro para la seguridad y la sociedad, y por lo tanto decretó su prisión preventiva. Así que estamos muy satisfechos con esta investigación. El imputado ya había sido formalizado el día 20 de noviembre por el delito de desórdenes públicos, en esa oportunidad el Ministerio Público había solicitado medidas cautelares, no se otorgaron por parte del tribunal, por lo tanto ya tenía su haber, digamos, la comisión de un delito durante este periodo. Uno de los puntos claves del proceso, explica la fiscal, fue el cotejar a través de la Unidad de Tecnología Forense de Carabineros los rasgos físicos del imputado, el que estaba siendo seguido desde hace varias jornadas por la policía. Sí, bueno, efectivamente, esta unidad de análisis criminal y foco investigativo está trabajando arduamente, en colaboración con carabineros también, en relación a los hechos ocurridos durante cierto estallido social y no vamos a detenernos, ¿cierto?, en lograr determinar, establecer identidades de imputados y lo mismo, vamos a formalizar investigación, detener los antecedentes y si es necesario, evaluando evidentemente del caso a caso, solicitar, ¿cierto?, las medidas cautelares más rigurosas que se puedan, entre ellas evidentemente la prisión preventiva. Para uno de los defensores del joven, hablamos del abogado Humberto Ramírez, las pruebas audiovisuales con las que cuenta el Ministerio Público no serían suficientes para probar los ilícitos que actualmente se le están imputando en su contra, los que pasan desde los desórdenes públicos hasta el robo en lugar no habitado. Tanto el defensor Camilo Jiménez como quien habla, entendemos que en particular respecto del día 14 de noviembre, la acreditación de la participación de mi representado es feble, es feble porque sale, se muestran fotos de una persona encapuchada, es feble porque no porta las mismas vestimentas que porta el individuo en los otros días en los cuales fue formalizado. Primero por eso entendemos que es feble y además también entendemos que es feble porque respecto de los otros hechos se muestra mi representado, efectivamente a rostro descubierto, pero simplemente participando en las manifestaciones. Entendemos que las fotos que se muestran no acreditan su participación en hechos delictivos, quiero ser claro en eso, participar en una manifestación per se no es un tipo penal, no está sancionado penalmente. El joven deberá estar 45 días en prisión preventiva, esto mientras las unidades especializadas del Ministerio Público y Carabineros buscan acreditar la participación de él en los destrozos y posterior saqueo a la Catedral de Puerto Montt. ¡Gracias!